¡Muy buenas! Bienvenidos a Zelda El Link to the Past. Estamos en Mind the Game, estamos en la sexta mazmorra, la que había mitad del Lodazal, y con estos magos negros y una mazmorra un poquito laberíntica, bueno, 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 cuatro a la vez, yo no sé si se pueden matar todos, a ver si pasa algo en la sala, hemos sacado, no, vuelven a aparecer, por lo menos de vez en cuando dan corazones estos, voy a ver si así recupero un poquito de vida, porque también estamos en las últimas, no, a ver si ahora, si no ya sigo, no voy a quedarme aquí toda la vida, uh, otro corazoncito, bueno, pues un par de corazoncitos que hemos recuperado, hice algo en esta cámara que provocó un terremoto, entonces habrá cambiado algo en la mazmorra, pero no sé el qué, entonces habrá que volver para atrás y vamos a ver qué hemos conseguido, de hecho todavía llevo el fuego puesto, con cuidado, vale, muy bien, esto es, no sé si se puede hacer algo con eso, o es oro decorativo, aquí veo que encendé las cuatro para ir para arriba, pero ya no quiero ir para arriba, aquí por abajo he ido, no, esto es nuevo, bueno, seguimos investigando, me sigue quedando una llave y una puerta por ahí a la derecha, la puta vamos a poner bombas, joder, cuidado con los rayitos, hija de puta, muere, no, 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 cuidado, 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 cuidado máximo ahora, cuidado máximo, pues vaya tontería he hecho, voy a intentar matar a Bagosa para quedarme tranquilo, y nos vamos, uff, muy bien, muy bien, y se supone que la otra es de la derecha, debería poder llegar, yeah, pero es que aquí, no veo que por la izquierda haya nada para poder llegar ahí, debería ser aquí, para la derecha, y otra para abajo, pero ninguna de las dos cosas parecen viables, a lo mejor hay que tirarse para abajo, no sé, no sé, no sé, no sé, de repente estoy bastante perdido y probablemente bastante muerto, no tardando, así que nada, vamos a seguir por aquí, por cierto, esto lo había levantado alguna vez, no, pues a ver que me da, otra llave, vale, pues ya tenemos dos llaves, y a la otra que quiero ir está a la derecha, por cierto, ¿cómo vamos de pócimas y eso? para hacerme una idea, a ver, solo la verde, vaya, tanto botella para nada, una fuentecita de hadas me venía, oh, pensé que si podía, vaya, 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 me voy a quitar antes de que me encierren, joder, es que si se mete por estos pasillos tan estrechos el fuego no hay manera, no, 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 métete por la puerta, que veía que llegaba la puerta para poder hacer la 13-14, bueno, hay un pelín de mazmorra por arriba antes de llegar a eso, pero tampoco es mucho, yo me he dejado la botella, no quiero dejarme la botella, llegamos enseguida, ah, y lo único es que hay que matar a todos en esta sala, esta sala es un pelín rollo, pero bueno, si no le damos un poquito de vida y no me la quitan, ay, ya me lleva una, bueno, hemos recuperado esa, este ya no me da tiempo, cuidado con el bicho lanzarrayos, vale, otro corazoncito que nos hemos llevado, cuidado, venga, sal, guay, me queda solo este, no, ahí no, que me vas a dar, mejor aquí, venga, 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 perfecto, vale, y ahora lo que quiero es llegar arriba, esa calavera de, no sé si la he levantado, de hecho, es que por aquí ahora no puedo pasar porque vuelvo a tener las rojas, las azules levantadas, y quiero llegar ahí para abrir esa puerta, bueno, en alguna de las de la izquierda creo que hay una pokeball para cambiarlo de color, puede ser la de abajo, que no me aparezca el fuego, gracias, aquí hay una pokeball, perfecto, cambiamos, y para arriba, espero que no me salga el fuego, fuego, vale, perfecto, oh, no, 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 vaya, me acabo pillando, estaba huyendo, ah, no, si yo lo que quiero es bajar para abajo y meterme por aquí, cuidado con la bolita, voy a esperar a que pase otra vez y bajo a ver la calavera, bueno, solo había un poquito de magia, pero ya lo dejamos comprobado, y seguimos por aquí, bueno, oh, el mapa, vale, un mapa, y ahí se tiene que llegar desde arriba, pero es que arriba tampoco, o sea, estoy pensando, déjame, ah, no me deja moverme, entonces no os puedo señalar, pues si yo señalo en el dedo aquí en la pantalla no se graba, no sé cómo señalaros lo que os digo, en el B1, en la parte de abajo del todo, vemos que hay una sin explorar, y esa va a dar al pasillito, que he visto desde otra que hay un cofre, entonces no sé cómo llegar a esa sala de la izquierda, porque si veis en el, ah, en la planta de arriba sí hay algo de ahí, no sé si podría hacer algo para caer, bueno, 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 no, eh, que estaba de frente, ¿qué pasa con mi escudo? Por aquí he vuelto la otra vez, no sé qué hay por aquí, no sé si he llegado a entrar aquí, sí, porque está el cofre abierto, estoy andando sin sentido, vamos a pensar un poco qué quiero hacer, todo esto está investigado, ahí a la derecha tengo el gran cofre, que necesito todavía la gran llave, y ahí arriba hay algo que no sé lo que es, voy a ir a por eso, a por eso, vamos a probar, me queda toda una planta por explorar, pero tampoco he encontrado cómo se llega, Ah, es que es por aquí abajo, entonces, claro, aquí no he llegado, ¿a qué me estás diciendo? Claro, aquí abajo no he llegado tampoco, y no me puedo tirar desde aquí, de hecho es que no sé cómo se llega a eso, un poquito perdido ahora, la verdad, ¿para qué no nos vamos a engañar? Gracias, Muchas gracias, esa ya me ha gustado menos, estos cacharros no valen para nada, ¡Ay, ay, ay, que me viene una! No es mal que ellos dan más vuelta, aquí ya había mirado todo y no había nada, ¡Uy! Vale, no me ha salido rentable ese corazón, ¡ay! No, ¿por qué me he dejado puesto eso? Que quería probar si me puedo agarrar a algún lado, no, ¡Bastón de Mirna, bastón de Mirna! ¡Hacto invencible, por favor! Vale. ¡Oye, por favor! ¡Déjame un poco en par! A ver, ¿a dónde estoy yendo? Hacia la izquierda, vale. Hacia la izquierda hay algo que desbloquear arriba, entonces vamos a probar. Ah, claro, con la gran llave. Pues no, aquí no hay mucho que hacer. ¿Y aquí a la izquierda he estado? Sí, he estado. Seguramente viniendo por otro lado, pero sí que he estado. Creo que voy a probar algo desde la planta de arriba, porque me está intrigando esa de abajo. Entonces, para volver arriba, a ver si soy capaz. Bueno, creo que puedo atravesar por aquí. Ah, no, por aquí no. ¿Y dónde llego por aquí, por cierto? No, no llega nada nuevo. No, ahí estaba eso parado. O sea... ¡Ey! ¿Ese bicho está en mi planta o es que me pueden disparar desde otra planta? De todas maneras, que casi para querer subir, tardaba menos muriéndome y volviendo para arriba. Joder. ¿Tú a dónde vas? Vale. ¡Eh! Ahí va la hostia. Aquí hay un mal bicho que me persigue para ser conejo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Lo estoy pasando mal. Creo que se nota. Uy, me he puesto demasiado lejos. Vale. Ese es negro, o sea que hay nada. Pero lo que yo quería mirar es... Si es que aquí ya estoy abajo. ¿Y a dónde he llegado yo a subir ahí arriba? No, es la parte de los dos... Vale. ¿Y por dónde he llegado yo ahí? Por ahí yo creo. Vale. Pues ya sé lo que... El rollo es volver a matar aquí a la gente, pero bueno, con paciencia y con cuidado. Ay, no he llegado. Vuelve a salir. Vale. Os he visto más estirados con los corazones. Ya estamos con el de los rayitos. Cuidado. Ay, este se me ha dejado corazón. Cuidado con el de los rayitos. Vale, perfecto. Vamos con nueve corazones. A ver. Plan. ¿Qué queremos hacer? Ir a la izquierda. Y hacer posible sin llevarme mucho... Ah, no había visto ese fuego. A la izquierda y abajo. Quiero volver a subir a la planta de arriba. Creo que es de arriba, ¿no? A ver. Si no, lo que hago no tendría sentido. Sí, a ese trozo de la planta de arriba. A ver si puedo hacer algo para tirarme abajo justo al sitio del puente ese. Y eso era yendo por aquí para abajo, yo creo. A ver si puedo hacer algo para tirarme abajo. Yo no me acordaba que en esta sala había tanto. Otras veces que venía ya estaba solo el... La medusita. Vale, paso de vosotros. Vale. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Aquí hay algo para poder tirarme abajo? Eh, bicho. Quiero decir, según esto, si me tirase aquí caería en la habitación en la que no he conseguido caer. O si me caigo en la siguiente, a lo mejor también. Vamos a probar entre estas dos salas si vemos algún sitio por el que caerse. Es que esta trampa también es súper rara. Te caes de verdad aunque sea negro. ¡Ah! Pero tanto no, mamón. Vale. Y aquí está la gran llave. Vale, ya está. Ya está. Y de aquí se sale con el interruptor que me lleva aquí, que ya no me acuerdo dónde demonios era esto. Que esto es para seguir, pero no quiero seguir. Bueno, es una sola habitación y no es la del monstruo. Voy a ver qué hay en ella. Y luego ya voy a por el gran cofre. ¡Oh! Hay otro transportador. No sé si debería correr tanto. ¿Dónde me has llevado? Ah, a la parte que no podía... Vale. A la parte que no podía alcanzar. Pero es que de verdad que quiero ir a por el gran cofre. Que sé dónde está. Vaya, me ha cogido el conejo. Vale. No, 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 no. Ahora, 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 ahora. Vale. Tira. Que se quiten de aquí estos. Vale. Un corazoncito. ¡Joder! ¡Qué manía con hacerme conejo! ¡Pero vosotros qué ganáis! Además, sí. En esta ya he estado, pero claro, he estado... Ah, vale. Pues es que por aquí he estado, pero claro, no podía llegar con la... Bueno, de todas maneras, que no. Vamos a ver. Que además ya estoy cerca del gran cofre. Es bajar un poquito por aquí. Aunque creo que no puedo acceder directamente. Que tengo que dar toda la vuelta. Pero bueno. Vamos a ver. Sí, me aclaro un poco. Creo que tengo que entrar por la puerta más abajo a la izquierda. A la derecha, perdón. Pues es que eso sin mapa, claro. Que una de estas negras, que no... ¡Joder! Que siempre son muerte y destrucción. De repente sirvan para algo, pues... Es sorprendente. Vale. Esa no me la he llevado de milagro. Aquí hay que correr. Esta era la clave para llegar a la... ¡No! ¡No! Y ahora tengo que dar toda la vuelta otra vez. Y ya con tan poca vida, pues lo tenemos jodido. No pasa nada. Vamos a volver a intentar. Más agónico, si cabe. Cuidado con esos disparos. Aquí, corre, 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 corre. ¡Buf! Medio corazón tengo para intentarlo. Si consigo llegar sin que me maten por el camino, será a vida o muerte. Si me caigo, me muero. Si lo consigo, llegaré al gran cofre. ¿Por qué apostáis? Yo creo que me voy a morir, pero vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Cuida con los ojos que disparan! ¡Llegamos! Consigues el bastón de Somari. Te será muy útil si haces buen uso de él. Menudo bastón. Sí, pero ¿para qué sirve? Mamones. ¡Ah! ¡Me deja crear baldosas! ¡Ahí va la hostia! La de cosas que puedo hacer con eso. ¡Uf! Creo que hasta más de las que me da la cabeza para pensar ahora mismo. Bueno. Nos van a matar igual, así que voy a dejar que me mate. Y lo que no sé es si salirme a ir a por una fuente de hadas. Realmente volver a esta mazmorra no es muy difícil. Voy a hacer una cosa. Fuera. Espejito rápido. Rápido por la música. No me apetece bajar el volumen. No tardo nada. Ahora. Pajarito. Ven a por mí. Antes de que me cambie de mundo. Perfecto. Y nos vamos a... Al 3. A Kakariko. Y me voy a ir al árbol donde hay 4 hadas. Bueno. Creo que de hecho aquí puedo comprar también alguna poción. Pero bueno. Con 4. O sea. Con 3 hadas y 1 de magia. Digo yo que me apañaré para vencer al monstruo. ¿No? Al quien sea. Bueno. Entra a llegar hasta el monstruo. Entonces. El árbol. Uy. Pensé que podía pasar entre medias de los dos. Está por aquí. Puede ser. Ay. Qué pereza. Me dan los cuercos. No se cansarán. Eh. Joder. Que no quería hacer eso. Ahora. Tapa. 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 No sé por qué me gusta mucho esta fuente. Pero me parece. Estié 4 hadas y me parece muy fácil de llegar a ella. Vamos a ver. Cazo mariposas. Bueno. Una me ha dado. Otra la he atrapado. Me falta atrapar esta. Perfecto. Me falta un corazón y pico. ¿Qué hago? Salgo de la mazmorra y vuelvo a entrar. O sea. La de la fuente y vuelvo a entrar para ver si cojo otra. O me arriesgo a ver si por el camino soy capaz de encontrar el último corazón. Vamos a ver. Vaya. Pues de entrada perdemos otro. Bueno. De todas maneras. Si es que no tengo que andar ya. Cojo esto. Y digo que me voy a andar dando la mazmorra. Al 6. 6. Muchas gracias. Sin tiempos de carga ni nada. Es una maravilla. Ahora lo único que tengo que andar un poquito deprisa o correr mucho para volver a meterme corriendo la mazmorra antes de que esta música me vuelva loco que no me apetece bajarla. Corre, 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 corre. Vamos, vamos. Uff. No creo que sea suficiente para que me toquen las narices. Muy bien. Volvemos a empezar la mazmorra pero mucho mejor. Ya tenemos la gran llave. Nos sobra una llave normal. Y vamos llenos de hadas y con bastante salud. Nos falta poder lanzar rayos que si me dan algún corazoncito así rápido y mono. Uy, ese. No ha colado. A ver, este mago. Uff, un corazon que no se ni como lo he salvado. Vale. Otro corazon. Ahora si estamos a tope. Vamos. Vamos, con cuidado vamos. ¿A donde vamos? Pues por aquí a la derecha. ¿Puedo ir para arriba? Yo creo que si, que directamente me puedo meter por aquí. A lo mejor por la puerta de arriba. Tengo que tirar hacia arriba y luego meterme hacia la izquierda. No, este no es el sitio. No, no voy a poder subir por aquí. Vale, pues. A ver por donde voy. Vamos a trazar un plan, eh. Por los sitios que me teletransportado llegaba a sitios interesantes. Pero son sitios que podía llegar igualmente. Yo creo que si cojo la puerta de arriba a la derecha. Pero para llegar a la de arriba a la derecha. ¿Cómo lo hago? Ah, bueno. Por aquí. Vale. Pensé que tenía que bajar los... Cambiar las Pokeball. Pero no va a hacer falta. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero tirar... Ah, pues para arriba sería un buen atajo si me lleva a donde yo creo que me lleva. A ver si se puede. No, no me lleva a donde yo creo que me lleva. Tengo que entrar por la puerta de la derecha. Vale. Pues hay que dar la vuelta por acá. No se cogen con eso. Tenía que haber tirado el gancho. Bueno. No pasa nada. Cuidado que no me ven. Casi es lo más importante. Ah, me podría haber tirado directamente en lugar de dejar por las escaleras. Bueno, así sufre menos las rodillas del Inca. Hay que tenerlo en cuenta. Me encanta. No, 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 no. Bueno, tenemos... Vale. Hay que aguantar como conejo sin que me des el rebotero. Vale. Perfecto. Y ahora sí que con cuidado vamos a abrir esta puerta con la gran llave. Y a ver qué encontramos. Muy bien esa recuperación de magia. Seguimos. Vale. Y ahora nos queda esto. Bueno. Vamos sin luz. Empezamos bien. Nos queda esta planta de abajo y luego volvemos a subir a por el monstruo. Me imagino. ¡Oh! Pero, 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 pero. Ya no sé si la habré dejado cerrada. Pues soy así inteligente. Me pasó en otra. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Hay que quedar la pulsada y hay que utilizar el bastón nuevo que es una jodida maravilla. Uy, qué bien. Ahí hay una con llave. Vale, vamos a pasar por la de llave. Joder, me están volviendo loco. ¡Oh! Dinerito, 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 más del que puedo coger. No hay grietas. Bueno. Algo es algo. A ver si me, si me aclaro lo que quería hacer, lo que quería mirar. Vale, es por la otra puerta. Ahí está. Que está muy bien el bastón este, eso, para. Cuidado. Cuidado. Pero se, lo mismo solo dura un ratito algo, porque enseguida he oído que la puerta. Ay, que en otro capítulo me pasó en la mazmorra anterior. Oye, ¿no estás bien puesto o qué? Ahí, ¿no? ¿No es con esto? ¡Qué chomal! Es que no sé si me está pasando lo mismo que me pasó en la mazmorra 5. Que decía, oh, se me cierran las puertas solas. Y era que pisaba dos veces el interruptor y la segunda pues lo cerraba. ¡Eh! Hay que aprovechar el tirón. Corre, 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 corre. Uf, no sé ni cómo lo he hecho. Pero hemos pasado una habitación. Que no veas la que me está dando esto. Bueno, esto del medio lo puedo levantar. Con un poco de suerte cargarme un esqueleto con ello. Si no le atraviesa, por alguna razón extraña. Bueno. A ver. ¿Te has quedado quieto? Perfecto. ¡Eh! A ti ni te había visto. Quita del medio. Aparecería corazones. ¿Ya están todos los esqueletos? ¿Ya está todo? Bueno. Yo voy a probar a ver si alguna de estas da algo. O eran solo para hacer más jodidos los rebotes de ese bicho. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Pues nada. No lo hemos estado jugando a lo tonto. Siguiente. Vale. La salida. O sea, esto es muy alto. Y la salida está en el mismo lado por la izquierda. Uy, eso era muy cortito. Pero aquí puedo seguir por debajo. Vale. Bueno, cuidado. No sé para qué necesito todo esto. Por cierto, ¿dónde está la puerta que me dicen que hay? Aquí. ¿Y por qué necesito ir para arriba? Vamos a probarlo a ver si dan algo. Uy, cuidado. Necesitaré poner eso en azul para la siguiente, a lo mejor. Lo puedo hacer con una flechecita. Si tengo un pelín de puntería. No sé si había algo al lado. Joder. Es que además aquí ni encender fuego ni hostias. Bueno, vamos a ver si con eso lo hemos conseguido. Vaya. No me digas que estaba bien puesto y hecho el canelo. Vaya. A ver si llegamos hasta el monstruo, por lo menos. Oye, yo quiero dar la vuelta entera. Me quiero enterar de que hay por aquí una de tirar fuego. Pues es que estamos... Vaya, ya en las últimas. No la he acertado. Ahora sí. Ya la tenemos en rojo. Cuidado. Con todo. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Esas parecen encerradas. Por línea azul. Ahí hay una puerta y aquí hay una grieta. Como no se abra esta grieta, a ver cómo demonios hago yo. Gracias. Aquí hay otra pokeball. Me podría ayudar a ir a la izquierda. Vale. Pokeball. ¿Y qué más? Ah, me muestra que hay un montón de eso y allí hay otra grieta. Pero bueno. Por ahora no puedo acceder ahí, a menos que me caiga desde otro piso o algo así. Que podría ser, ¿eh? Vamos a ver cuál es la sala de encima de eso. Me tendría que haber caído desde la que se sube. Ah, lo mismo. No. ¿Por qué? No. No sé cómo, no sé, no sé cómo se llega ahí. Bueno, seguimos vivos. Uf, tenemos luz. Ahí creo que está cayendo un caballero. El caballero, espadazo más bomba. Voy bien equipado. Ah, no. Es un... Bah, era un flan de esos. Venga, transformame en conejo. Venga, esquivamos todo con cuidadito. No parece tan mala esta sala. A menos por ahora. Bueno, otro flan. Vaya, me ha herido el flan. Lo más tonto del mundo. Vale. No. Hostia, es que caen bastantes. Esa ya la había empujado. No está nada. Bueno, tenemos un hada. Nos quedan otras dos para el monstruo. Tenía que haber comprado una poción a lo mejor. Porque las hadas nos van a recuperar siete corazones. Tampoco es una maravilla. Joder, macho. ¡Ay! ¡Ay! Qué bien se me había dejado ahí un corazón. Pues lo mismo había evitado la muerte con eso. ¡Ay! No quería hacer eso. Hostia, es que caen muchas. Pero, ¿y si alguna de estas se puede mover? Me lo estoy perdiendo. ¡Oh, yeah! ¿Y qué por aquí por los lados? ¿Y para qué quiero yo... Eso. ¿Para qué quiero yo cambiar ahora a eso? Para volver luego, si quisiera volver para atrás. Mira, paso. Vamos a llegar hasta el monstruo y investigaré algún día el resto. Que es que al final... ¿Para qué lado vienes? Cuida, 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 cuida. ¡Que esto corre mucho! Vale, pues sí que la necesito dar a la Pokeball. Vamos a ir por la izquierda y me vamos a ver qué hay en la... Calavera de la izquierda. ¡Hala, hala! Y encima se mete esta hija de puta por ahí que va a rebotar. Bueno, nada, dadme más. A lo mejor encontréis alguna manera de joderme más la vida. Cago en la hostia. ¡Quita! ¡Coño! Ay, si podía pasar por detrás de las estas y yo comiéndome el pincho como gilipollas. ¿Sigue yendo para la derecha? Sí. El fuego siempre va para la derecha. Vamos. Vale. No. No me gusta ese lado. Pues vamos, a por el monstruo. Le han puesto una gran puerta como que pudiera llegar. ¡Adiós! ¡Baboso man! Todo ojos. Soy todo ojos. Pues... Muy bien. ¡Uf! Bueno, y hasta que se me gasten las flechas, pues algo de daño estaré haciendo, supongo. Bueno, un ojo menos. Ahí me la he llevado. Dos ojos menos. Flechas para donde no debo. Joder, qué esos rayos. No sé cómo ver cuándo los va a tirar ni hacia qué lado. Vale. Vaya, me ha matado. Me quedan dos, yo creo. Esta va a ser una. Me quedan 48 flechas. Bueno, flechas no va a haber problema, ¿eh? Tengo todas las del mundo. Después de dar a la espada, los que se me acercan también. Bueno, así se hace más fácil. Me quito del medio para que no me den los rayos. Vale, me llevo una del ojo. Vale, y esos cuatro, ¿qué? Me tendré que dar al grande ya. Vale, ya se me acerca el grande. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, no parece tan difícil. Le estoy dando una buena somanta así a la de nada. Ay, que me la llevo ahí. Hombre, tío, unas cuantas. ¡Guay! No ha costado tanto este monstruo, pero he hecho bien ir a por las alas. Otro corazón, otra mazmorra resuelta. Justo a tiempo para finalizar el capítulo. Me estoy ya haciendo experto en matar los monstruos justo a mitad del capítulo. Pero nos vamos por todo lo alto una vez más. Corazón más. Me quedan dos. Que uno es con... O sea, me queda uno y medio en realidad. Y uno será la próxima mazmorra. Me entiendo si creo que estoy en contra. Y a ver qué me dice la nueva descendiente de los sabios. Lin, gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos. Gracias. ¿Qué original? Eso no me lo había dicho todavía nadie. Ganon nos capturó porque él solo no podía romper el sello de los siete sabios con su poder. Entonces, usando al mago Agahnim como peón, nos trajo al mundo oscuro. O sea, que el Agahn... Vale, perfecto. ¿A Agahnim le rompía el orto o se me escapó? Ya no me acuerdo bien. Yo creo que le di, pero que se me escapó. Después de romper el sello con nuestros poderes, nos encerró en cristales. Ganon nos entregó a sus monstruos. Pero Ganon no planeó que tú te entrometieras. O sea, que esos monstruos son de Ganon. Lo que no nos explican es que son los monstruos que protegen a los pendientes al mundo de la luz. La princesa te espera en la roca tortuga. Rápido, ve a rescatarla. Lo entiendes que sí, que no soy tonta. Y ahora no me voy a molestar en leer la frase maldita. Pues turututú a tope. Y hacemos la de siempre. Me meto para que no suene la música. Y cerramos aquí el capítulo. Bueno, pues con mucho sufrimiento. Dejándome alguna habitación secundaria. Las habitaciones están todas exploradas. Pero hay un trozo ahí que no he podido llegar. Que creo que no sé cómo se haría. Saltando desde arriba con una grieta o de alguna manera. Pero creo que solo había rupias. O sea, que no hay mucho problema. Por ahora me lo voy a dejar. Igual que pasó en la anterior. Vamos a seguir para adelante. Y nos queda ya solo una. ¿Estará la sexta? La séptima. Y solo hay siete. ¿Por qué hay siete descendientes? Pues nos queda la séptima. Y luego me imagino que habrá una especial ya de Matragán. O sea que estamos aquí. Aquí que nada. Nos pasamos el juego. Está ya prácticamente todo hecho. Ya tengo todos los objetos. Tengo las cuatro botellas. Me quedan solo dos corazoncitos. Y vamos a por todas. Aquí os espero para ir conmigo. Que estamos a lo más interesante. Hasta pronto. Hasta pronto.